Bueno, para el final, sales Reina después de unos días, se puede decir que con un poquito de nervio, ¿no? Sí, se puede decir que con un poquito de nervio, sí. Como era de esperar, es una elección. Y obviamente, pues los nervios existían. Pero la verdad es que cuando ya he empezado a hablar con el jurado y me he empezado a desenvolver un poco, los nervios se han ido. Y ahora después de que ya han dicho tu nombre en el Teatro Carolina, de que eres reina, ¿qué es lo que sientes? Pues la verdad es que es una emoción difícil de explicar con palabras. Pero cuando han dicho mi nombre, lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido, Dios mío, qué alegría. Qué alegría poder representar a mi barriada porque ya no es solo a título personal esta ilusión, sino a título vecinal. Todos mis vecinos tenían ganas de que su representante saliera reina. Y cuando han dicho mi nombre, no solo he pensado en mí, en qué alegría, qué felicidad de poder representar a Almendralejo, sino también qué alegría por todos mis vecinos. Al principio no te lo creías, ¿no? Te quedaste muy seria. Me entraron muchas ganas de llorar, la verdad. Pero porque no me lo esperaba. Ha sido una sensación de, pero es cierto, estoy soñando o es la realidad. Y al final, pues sí que cuando ha venido el alcalde, el concejal y demás, pues ya ha entrado un poco en razón y para mí ha sido un momento de felicidad y de éstas y, vamos, increíble, increíble. Hablabas de que pensabas en los vecinos, los vecinos que luego, con la presidenta de la Asociación de Vecinos, han subido a darte ese abrazo y se han emocionado, lógicamente, ¿no? Porque hacía ya nada más y nada menos que 20 años que la barriada no conseguía tener una reina de las fiestas. Sí, hacía 20 años que la farola no tenía reina de las fiestas y, bueno, como bien he dicho anteriormente, es un barrio pequeño donde todos nos conocemos entre nosotros y tenía muchas ganas de una fiesta, de una reina de Almendralejo y, bueno, aquí está, vamos, casi todos los vecinos que me han apoyado y muy contentos también. Cuando han subido al escenario me han dado sus felicitaciones y la verdad es que es un momento de mucha alegría. Ahora hablamos de la Feria de la Piedad, pero ¿qué significa esto para ti dentro de tu barriada? ¿Dentro de la barriada ese día a día va a cambiar esta elección como reina de las fiestas? Hombre, pues supongo que ahora los días después, cuando me vean por el barrio y demás, pues sí que me felicitarán y demás. Pero luego a nivel del día a día yo voy a seguir como siempre, yo siempre he tenido muy buena relación con todos los vecinos y eso no va a cambiar. Al contrario, va a mejorar muchísimo más porque todos van a estar muy contentos. Ahora queda mucho trabajo hasta llegar a ese día, a esa noche, pues yo creo que es una de las mejores noches para ti de tu vida, que va a ser en el Atrio de la Piedad cuando se te coronará como reino de las fiestas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que para mí el acto central tiene una connotación muy especial porque tanto mi abuela como yo somos muy devotas de la Virgen de la Piedad. De hecho, hoy y esta mañana hemos estado allí pidiendo a ver si me daba suerte y al final, pues sí, y para mí representar al Mendralejo el día del acto central es una de las cosas más importantes de mi vida y que voy a llevar con muchísimo orgullo. Para mí va a ser un honor y voy a estar muy feliz ese día. Ya para finalizar, es lo que te iba a comentar ahora. Eres muy feliz pero sabes que la responsabilidad es muy grande. Tienes que representar a todo el Mendralejo en muchas fiestas y ante muchos colectivos, ¿no? Sí, sí, conozco perfectamente todos los actos porque desde bien pequeña he tenido mucha ilusión por el tema de la reina y siempre he seguido qué actos tenía, qué tenían que hacer. Además, el año pasado tuve una amiga que también salió reina y ha hablado mucho con ella de todos los actos y todo lo que supone representar no solo a tu barriada sino ahora también para mí representar al Mendralejo. Sé que es una responsabilidad pero espero hacerlo lo mejor posible. Para finalizar, un verano diferente. Un verano diferente, muy contenta y muy feliz. Gracias por ver el video.